Atención, para todos los halladores del mundo, la maquinaria ya salió, ahí nomás, oh, 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 te figuraste que ella lloró, oh, oh, te figuraste que ella lloró, somos una maquinaria, que si nos cambian los aros, nos rectifican el cigüeñal, nunca se va a parar, oh, 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 te figuraste que ella lloró, oh, 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 te figuraste que ella lloró, la maquinaria ya salió, un agua, una rastra, un aeroplano, un camión, una noche, un gran micro, oh, 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 te figuraste que ella lloró, te figuraste que lo creíste, pero yo creo que te confundiste, bolón, oh, 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 te figuraste que ella lloró, tú te creías que no estaba cansado, estaba chantado, pero yo sigo plantado, oh, 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 te figuraste que ella lloró, Manda a ver, súbete a mi maquinaria pa' que verás Y como las mujeres se me vean, lo digo yo Ya te voy a hacer que ya lloró Y tú te figuraste que no estaba en caña Y con mi maquinaria sigo en la batalla Con la presión ese que ¡Atrábet! ¡Atrábet!